¡Mamá! ¡Mamá! ¡Llegamos a la casa de Juanito! ¡Colpeamos la pata! ¡Abríame, manito! ¡No, no, no, no! ¡Yo soy esa guía! ¡Toc, toc! ¡Abríame, manito! ¡Toc, toc, toc! ¡No, no, no, no! ¡Va a comer! ¡Se abre la puerta! ¡Ya! ¡Y! ¡Este es el rodito! ¡Anda, hermano! ¡Llegamos la puerta! ¡Cerramos con llave! ¡Cerramos la cortina! ¡La de la cocina! ¡La de la habitación! ¡La de baño! ¡Estaba bien, estaba! ¡El lobo feroz! ¡Miren el hico! ¡Soplaré, soplaré! ¡Y tuve la privada! ¡Soplaré, soplaré, soplaré! ¡Y tuve la privada! ¡Se voló! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡A mí es el granito! ¡Tot, to, to, to! ¡Yo soy el granito! ¡Tot, to, to, to! ¡A mí me lo he dicho! ¡Tot, to, to, to! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hasta la próxima! ¡Cerramos los llaves! ¡Hasta la próxima! ¡Tot, to, to! ¡Hasta la próxima! ¡Sh, shh! ¡La de la cocina! ¡Sh, shh! ¡La de la habitación! ¡Sh, shh! ¡La del baño! ¡Eh, che! ¡Eh, che! ¡Eh, tú! Y tú estás abriendo 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 Y tú estás abriendo